de manera inválida y me ha dado mucha pena y lástima ver a congresistas comprometiéndose en una situación muy delicada porque todos sabemos perfectamente bien que en la primera elección que hubo de la congresista Marta Chávez como coordinadora del grupo de trabajo de derechos humanos quedó nula por falta de quórum esa primera elección no existe no existe el acta, no existen los votos, no existen las firmas, no existe nada sin embargo a pesar de ello la señora Marta Chávez insiste en perpetuarse en el cargo y convocó a una segunda reunión para el día de hoy yo no he estado presente en la reunión porque el día viernes le dirigí una carta al señor Juan Carlos Segure denunciando este hecho diciéndole claramente que esta reunión no se podía llevar a cabo porque aquí existe un número par de miembros y el reglamento interno de la Comisión de Justicia establece en su capítulo séptimo que los grupos de trabajo son con número impar y yo le dije al señor Eguren usted sabe como yo lo que ha venido ocurriendo no puede instalarse un grupo con número par lo comuniqué por escrito el día viernes por esa razón yo no he asistido el día de hoy para no ser cómplice ni convalidar lo que sucedió hoy y que todo el Perú ha sido testigo en segundo lugar ha dicho la congresista Marta Chávez que Senaido Uribe se encontraba con licencia o que se encontraba en representación mentira una mentira más de la señora Chávez porque los documentos que obran en el Congreso la señora Chávez envía una carta el miércoles pasado aquí está Marta Chávez le dirige al oficial mayor una carta el día de miércoles pasado diciendo que los miembros del grupo de trabajo de derechos humanos no van a asistir al pleno porque tienen que ir a la reunión de trabajo y el día jueves en el pleno del Congreso y aquí está la transcripción y está el video que ustedes lo pueden ver y que muchos de ustedes estuvieron presentes el presidente del Congreso dice los señores Rosas, Benítez, Urquizo, Uribe, Reyardo y Chávez tienen licencia del pleno para ir al grupo de trabajo entonces no es que la señora Uribe tenga licencia tenía autorización del pleno para ir al grupo de trabajo y no fue como no fue no hay quórum y la señora Chávez quiere engañar al país diciéndole que ella estaba en representación y tenía licencia mentira no había licencia por consiguiente la reunión del 31 no vale menos puede valer la de hoy entonces yo quisiera preguntarle a todos ustedes qué hacía el señor Muller el día de hoy cuál era su calidad para participar de la sesión iba como accesitario del señor Reyardo no puede porque el señor Reyardo ya dejó de ser miembro de la Comisión de Justicia desde el día jueves iba como titular tampoco puede porque para ser titular primero tiene que anotarse en la comisión que forma parte del grupo entonces el señor Muller prácticamente ha estado como un congresista fantasma ha invalidado la sesión ha convalidado un atropello y encima ha votado aún cuando se abstuvo pero votó y él no podía participar de la sesión de qué manera le podemos explicar esto a los congresistas violan el reglamento violan el quórum violan las licencias violan el número impar qué más violaciones quiere hacer la señora Marta Chávez yo realmente creo que lo único que cabe acá es pedirle públicamente a la Comisión de Ética que le abra una investigación de oficio a la señora Marta Chávez para que ella explique en el Congreso por qué se comporta de esa manera por qué viola el reglamento del Congreso por qué viola el reglamento interior de la Comisión de Justicia por qué se quiere perpetuar en un cargo que no le corresponde por qué compromete a otros congresistas a que la apoyen en ese sentido por qué no hace caso a lo que recomienda la propia Comisión y a sus propias cartas la señora Chávez dice una cosa por escrito y eventualmente dice otra eso es inaceptable yo creo que ya estamos cansados de tanta mentira de tanto engaño de tanto abuso todos recuerdan lo que era el fujimorismo del Congreso ella cree que sigue siendo mayoría y que puede actuar de esa manera llama a sus colegas de bancada llama al señor Mulder que el APRA hoy día saleado el fujimorismo todo el mundo se da cuenta y quiere hacer lo que quiere en la última semana el APRA ha votado para salvar a Marta Chávez en la Comisión de Justicia ha votado para que no se investigue aquí con la Comisión de Fiscalización García respalda las llamadas por teléfono de Fujimori y el penal hoy día vuelve a ir el señor Mulder para darle cuórum a la señora Marta Chávez ¿qué es esto? en la alianza aprofujimorista lo hacen a cambio de que en la mega comisión el fujimorismo apoya a García esa es la política asquerosa la que quieren llevarnos a la antigua a la de las competencias a la de los pactos bajo la mesa a la de las alianzas cómplices eso hay que denunciarlo para que el país lo sepa así que señores periodistas y al Perú entero les digo creo que la comisión de ética y yo lo pido formalmente y públicamente el día de hoy tiene que investigar la conducta de la señora Marta Chávez de oficio y tiene que aplicarle una sanción ejemplar porque no podemos permitir que los congresistas mientan engañen que los congresistas no cumplen los reglamentos que los congresistas levanten actas y convoquen a sesiones de manera irregular no permitamos eso así que yo ya he justificado mi asistencia y he demostrado con documentos porque la reunión de hoy no vale mañana espero que la comisión de justicia se declare nulo todo esto pero la comisión de ética si la tiene que investigar congresista para la congresista